Jajajaja Tres Marías Che, hola, ¿cómo están todas y todas? Yo soy Bruce Lee, el ayudante de la Vispona Verde que siempre está atada a una silla es como Ramita, el superhéroe que no puede hacer nada mientras yo me cago a piña con 5, 6, 4, 3 la Vispona Verde está, sororeando, atada a una silla Jajaja mientras gana la derecha en todo el continente